¿Qué es el Departamento de Antioquia? El Departamento de Antioquia se firmó el acta de inicio del contrato de mantenimiento, conservación, mejoramiento y rehabilitación de las vías a cargo del Departamento de Antioquia en las subregiones norte, nordeste, bajo cauca y vías influencia de pajarito. Este contrato tiene una inversión en obra de 13.900 millones de pesos y sus recursos de financiación son dos, uno recursos propios y otro los recursos productos del recaudo del peaje de pajarito. Actualmente con el contrato de mantenimiento tenemos abiertos 12 frentes de obra, 6 frentes de trabajo en las vías de influencia del peaje pajarito, un frente de trabajo en la subregión norte y 5 frentes de trabajo en la subregión nordeste. Es una vía departamental que une varios municipios. En este corredor estamos muy cerca de 400.000 litros de leche diaria que se transporta. Tenemos avicultura, tenemos porcicultura, tenemos siembras de papa, de mora y de fresa. Todo este sector es netamente agropecuario. Lo que antes era un trayecto de dos horas se nos está convirtiendo en un trayecto de 40 minutos. Entonces el bienestar que se está generando, la facilidad para sacar productos, la facilidad para generar comunidad es muy chévere. Unidos transformamos las vías de Antioquia. Unidos. Gobernación de Antioquia.